¡Suscríbete al canal! La magia crece, la magia es real Bueno, contento, es decir, poco Así es, oye, y bueno Yo veo que ya te has tomado fotos Has convivido en otras convenciones ¿Qué, aparte de esta satisfacción Que obviamente has conocido a mucha gente Pláticamente tu experiencia de ser el poseedor De este reconocimiento? Bueno, este es la certificación o resultado De 17 años de necedad De pasión, de amor a la saga Evidentemente De destinar No sé, quizás 70, 80% De mis ingresos en todos esos años A la colección, a la pieza nueva A una nueva categoría Realmente es algo que A través de todos esos años me hace muy feliz Me hace muy feliz Y ahora a través de la certificación Evidentemente que convivir y compartir la magia Con fans que hablan Con personas que hablan el idioma Que yo Eso de hablar de muggles y de pociones Pues no es común, ¿no? Digo, todos los días Es preso hacinante Y sí, efectivamente Destacar a México como coleccionista Más que, no sé Londres, Estados Unidos, Japón Pues es un orgullo Y por eso me encanta compartirlo La colección, el certificado Porque representa a México también Entonces, bueno, pues fascinado Hombre, al contrario Y sabes, sobre todo que Ver que la gente te respondió bastante bien Que se han conectado contigo Se han identificado Y bueno, ya tengo entendido Que ya conoces algunos actores de las películas Platícame un poquito el proceso De cómo fue lo que los conociste Bueno, ¿qué te puedo decir? El principal, Daniel Radcliffe Fue fortuito Fortuito es cierto De repente me contacta Fox México Y me invitan a llegar a él Para que me firmara el certificado Fue algo muy raro Porque realmente yo no lo busqué O sea, de repente me contacta Fox México Y me dicen, no te podemos dar pases Y yo, ¿cómo que no me pueden dar pases? O sea, ¿pases de qué o para qué, no? Dicen, no, es que la colección no es tuya Bueno, a ver, primero buenas tardes Salud, nos saludamos Este, a ver, si se refieren A la colección más grande del mundo De Harry Potter, es mía Aquí les envío en foto Mi credencial de lector Mi certificado O sea, sí es mía Pero bueno, ¿de qué pases me hablan? Entonces, Fox México se dio cuenta Que alguien se hizo pasar por mí Y por ende, a la persona Que estaba haciendo trampa Le quitaron los pases Y, pero ya no me los podían dar a mí Y así, bueno, entonces salió la misma, ¿no? No obstante, dije, bueno ¿Qué posibilidades hay de que Daniel Radcliffe Firme el certificado y me lo devuelvan? Pues, tres horas después Me llaman y me dicen ¿Sabes qué? Necesito estar aquí en una hora En el Hotel Four Seasons En una hora Bueno, o sea, no sé qué milagro hice Digo, utilicé polvos flu Me teletransporté, usé las escobas Lo que sea Pero en una hora Y en cinco minutos Tuve la firma de Daniel Radcliffe Y qué experiencia Es alguien sumamente mágico Y no por Harry Potter Por él mismo, por esencia Es alguien muy sencillo Es un tipazo Fue el detalle de él De aproximarme otra vez Y decir, felicidades Reconocer que en México está la colección O sea, fue fascinante O sea, toda una experiencia Así como Daniel Radcliffe Se dieron otras circunstancias Que me llevó a conocer Bueno Warwick Davis El profesor Fleetwick Ah, por supuesto Jason Isaac Lucis Malfoy Neville Matthew Lewis Es ligeramente más alto que yo Bueno Evanna Lynch Recientemente En Monterrey Ajá Los hermanos Phelps James y Oliver Los diseñadores Los creadores De todo lo gráfico De Harry Potter Son Eduardo Mina Y Mira Tienen su casa en Londres Como museo O sea, son unos creativos maravillosos Y bueno Me hicieron el honor De permitirme hacerles Una entrevista en inglés Y Fue todo un reto Pero se logró Y fue ante las cámaras De Universal Studios Fue fascinante O sea, son unos tipazos Los dos Bueno Está Tom Felton El Draco El Draco Malfoy Evidentemente Daniel Radcliffe Y Angelina Johnson La cazadora Un mujerón También Altisísima Entonces Cada una Tiene una historia Pero bueno Tardaríamos unas horas Aquí platicando Está súper bien Y pláticame ahorita ¿Cuál es el número De tu colección? Porque imagino Que ha ido aumentando ¿Cuál es más o menos La cifra? Si no quieres Exacta Promedio Ok Bueno Te comento Aquí certificadas Son tres mil noventa y siete En ese momento Mi colección personal Era de tres mil cuatrocientas Noventa y cinco piezas Tres años después Casi cuatro Hablamos de más de cuatro mil quinientas Eso sin contar Autógrafos Revistas Periódicos Artesanías Copias Piratería Eso obviamente nunca ha contado Ni contará Y bueno Ya de las cincuenta categorías Inicialmente Pues ya Subieron cuatro o cinco más Está súper bien De antemano Te felicito Porque esta colección Y digo Llámese de Harry Potter O cualquier película No cualquiera la puede hacer Y tú ya lo lograste Aquí está el ejemplo De México Orgullosamente mexicano Y nada más Invita a todos los fans Que se unan A esta Pottermanía Que convivan Y se conozcan Y suelto Que así están estos eventos Claro Bueno Al respecto Desde que tengo memoria Siempre he visto Que la magia crece En México crece Los lugares mágicos crecen Acérquense a la lectura Realmente es exquisita O sea Si las películas son maravillosas Pero bueno Yo soy fan Inicialmente De los libros Y toda la parafernalia Que rodea la saga Hablo de música Hablo de Escultura De diseño gráfico De danza Teatro Hay mucho Que enriquece Cada día La historia De Harry Potter Los invito a seguir Que me sigan En mis redes sociales Como Mr. Asher Potter Facebook, Twitter Instagram Youtube ¿Por qué? Porque ahí Es un foro Donde se comparte Entre magos y brujas De México Y Latinoamérica Y España Y algunos avesados De otras partes del mundo Entonces se enriquece Muy padre Además Hablemos el mismo idioma Necesitamos magia En nuestras vidas Y en nuestro mundo Y bueno Lumos por siempre Aquí está perfecto Asher Pues muchísimas gracias De nueva cuenta Felicidades Esta fue la entrevista Con el ganador Del récord Guinness En México Por la colección Más grande En Harry Potter Continuamos en el evento Patronus Travesura realizada